Y este fin de semana un grupo de instituciones solidarias con el entorno y la comunidad, bajo la guía de la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Embajada de Noruega en Cuba, organizaron una jornada de saneamiento ambiental en zonas del litoral habanero. Un equipo de naturaleza secreta participó en esas labores y compartió con este noticiero imágenes e impresiones de esa importante labor. Se dio la promoción de una recogida en la playa en Tercero y Quinta, y entonces estamos convocados a poner salida y una recogida en la playa. Es muy buena. Español no es mi idioma. Me gustan mucho las mañanas, así que empezar el día así, con un poco de deporte, junto con gente muy buena, es la mejor manera de empezarlo todo, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se van a sumar a la próxima? ¡Buenísimo! Quisimos ir un poquito más allá en unir otros tipos de acciones. ¿Por qué? Porque nuestro consumo repercute en la basura que llega al mar. La forma en que nos movemos también repercute en la limpieza de nuestro entorno. Entonces, bicicleteada, feria de emprendimientos responsables, unir, educar, nuestro espacio de educación ambiental. Entonces, es un circuito que proponemos hoy, celebrando el Día contra el Cambio Climático, pero en realidad es para seguir, fomentando la conciencia y sobre todo la unión. Cuidar de los mares, animales y plantas, es cuidar de nosotros mismos. Naturaleza Secreta para el Canal Cubano de Noticias. Importante labor la que se acometió durante este fin de semana en zonas del litoral habanero. Es una lástima no haber podido participar, pero bueno, ahí están las imágenes y las impresiones de lo que ha pasado.